Panamá hoy. Vamos a continuar con más información a esta hora y nos acompaña Gabriel Quintero González, el ex presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá y es que ellos van a tener una jornada de registro masivos. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, señor Quintero. Explíquenos un poco en qué consiste entonces esta jornada de registro masiva de abogados. Sí, buenos días. En realidad la Asociación de Oficiales de Cumplimiento es un ente de apoyo a la superintendencia de sujetos no financieros, la cual se encarga de esta jornada masiva de registro único de beneficiarios finales. Esto en realidad es como parte de los esfuerzos que realiza el país. La superintendencia de sujetos no financieros y la asociación exhortamos a los abogados agentes residentes en que participen de esta jornada masiva que está en su última semana, que se está dando en el Centro de Convenciones Atlapa, en el Salón Las Cestas, entrando por la puerta 24, donde se quiere captar la mayor cantidad de abogados, agentes residentes, como parte de los esfuerzos para fortalecer el acceso a la información precisa y actualizada de los beneficiarios finales en las personas jurídicas. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada de registro? ¿La realizan anualmente? ¿En qué consiste todo este proceso? Mira, en realidad esto no se realiza anualmente. Esto es un esfuerzo que se está haciendo a nivel de entidades gubernamentales, producto de ser un mecanismo que permite mostrar la efectividad como parte del plan de acción al desarrollo de la salida o para cumplir con la salida de la lista gris del Grupo Acción Financiera Gafi. Esto es como una herramienta tecnológica que ayuda a ampliar y fortalecer las medidas para que evite el uso indebido de las personas jurídicas incorporadas en la República de Panamá. Y esto es parte del esfuerzo que está haciendo nuevamente el país para poder seguir cumpliendo y poder mostrar esa realización, ese plan de acción que ha hecho el gobierno, tanto el sector gubernamental como el sector privado, para llevar al cara a cara al Grupo Acción Financiera. ¿Qué importancia tiene esta jornada de registro y qué beneficios podría traerme para mí como abogada inscribirme en esta jornada? Mira, esto está dirigido a abogados y firmas abogados que prestan el servicio de agente residente. Beneficio per se como tal es que si te inscribes a tiempo, estás cumpliendo con la norma y no estás en una ventana a una posible sanción o a que te llamen para ser supervisado y saber por qué no te registraste cuando se ha hecho una campaña masiva de que vengas, de que se te da ese apoyo, ese recurso humano, tanto de la superintendencia de sujetos no financieros como también de otras entidades como la unidad de análisis financiero, la AIG, la superintendencia de seguros y es más, la unidad, la Universidad Tecnológica de Panamá también está apoyando en este esfuerzo, también como el Ministerio Público y todos seguimos luchando, tratando de fortalecer los controles para cumplir nuevamente con el Grupo Acción Financiera. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes quieren enviar a los agentes residentes, a los abogados con esta jornada que están realizando? ¿Cuál sería lo importante que necesitan saber? Sí, bueno, primero que nada es, tratemos de llegar toda esta semana, la superintendencia vuelve y repite que está en el Centro de Convenciones Atlapa, en el Salón Las Cestas, en la puerta número 24, se está haciendo toda una logística para que el recurso de la superintendencia pueda apoyar a esos agentes residentes en captar la información en que se te pueda dar el código para que tú puedas ingresar, puedas hacer el input de todos los requerimientos que exigen para cada sociedad anónima o para cada estructura jurídica, y así seguir cumpliendo o seguir tratando de subsanar las posibles debilidades o brechas que en algún momento tuvimos en años anteriores. Usted mencionó que estaban ubicados en Atlapa, ¿hasta qué día y cuál es el horario de esta jornada de registro? Sí, vamos a estar hasta, bueno, van a estar hasta el 31, o sea, este viernes, está en horario de 8 a 4, vuelvo y repito, en el Salón Las Cestas, en la puerta número 24, ahí podrán encontrar al personal de la superintendencia y ellos con mucho gusto los apoyarán. Bueno, muchísimas gracias entonces a Gabriel Quintero González, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, por darnos esta información importante en cuanto a esta jornada que están realizando de agentes masivos de residentes. Muchísimas gracias y que tengan buenos días. Gracias, igual. Saludos.